Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Guillermo Gallegos exhorta a Nayib Bukele a recuperar la isla Conejo. El diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, pidió al presidente de la república, Nayib Bukele, que haga todo lo necesario para recuperar la isla Conejo. Al oriente del país que se encuentra en poder de Honduras desde la década de 1980, las declaraciones de Gallegos aliado del oficialismo llegan después del periódico La Prensa, que Honduras hiciera una publicación sobre la preocupación del país centroamericano por la supuesta firma de un acuerdo entre El Salvador y la República Popular de China, que permite a este último el manejo de 7.000 hectáreas para una zona económica especial. Mejor motivaría al presidente Bukele para que pueda hacer lo necesario para recuperar nuevamente la isla Conejo, que es el espacio que Honduras quiere ocupar para poder tener acceso al mar Pacífico. El legislador dijo conocer sobre el convenio que habría sido firmado en la administración de Salvador Sánchez Serén, pero enfatizó que Honduras no debería de estar alarmado lejos de eso. Nosotros deberíamos de ser los preocupados porque ellos tienen años de haberse apoderado de la isla Conejo, que geográficamente e históricamente nos pertenece a nosotros. La isla Conejo desde 1980 está ocupada por un destacamento militar hondureño, sin que tribunales como la Corte de Justicia Internacional logre dirimir la diferencia. Lo que está pasando es que los hondureños ya tienen miedo que el presidente Nayib Bukele les quite la isla Conejo. Andan diciendo que el presidente Bukele está interesado en la isla Conejo. Creo que es por los negocios que el presidente Nayib Bukele tiene con China. El presidente Nayib Bukele va a tener que ocupar el mar que pasa por la isla Conejo. Es por eso que los hondureños no quieren soltar la isla Conejo, ya que están robando mucho dinero con los barcos que pasan por el territorio del Salvador. El gobierno de Honduras también se está robando las lanchas de los pescadores salvadoreños, que andan cerca de la isla Conejo pescando para llevar alimento a sus hogares. En algunas ocasiones les han disparado y han lastimado a pescadores salvadoreños. Esto es injusto porque la isla y el mar es territorio del Salvador. Voy a pasar con más información de lo que está pasando en el país. Esta es la razón por la cual aviones militares sobrevolaron San Salvador. Al menos cinco aviones del tipo Cessna A-37 Dragonfly de la Fuerza Aérea Salvadoreña han sobrevolado San Salvador y sus alrededores este viernes causando asombro entre la población. En las redes sociales han surgido todo tipo de especulaciones sobre el hecho del por qué las aeronaves han sido utilizadas este viernes. Algunos afirman que se trata de un operativo de las autoridades pero esa versión es falsa. Lo cierto es que este día inicia la conmemoración y ofrenda floral por el enfrentamiento de legítima defensa. Del 14 al 18 de julio de 1969 celebrada por las autoridades de alto mando de la Fuerza Armada del Salvador. En esas fechas El Salvador y Honduras se enfrentaron algo que dejó miles de personas fallecidas y muchas más desplazadas. Esto es por lo que muchas personas dicen que pasó por un partido de fútbol pero no es cierto. Esto pasó porque en Honduras había un grupo de exterminio que le quitaba la vida a salvadoreños. ¿Qué se llamaba la mancha brava? Tal vez algunos de ustedes sepan la historia de lo que pasó. Esto lo hizo el gobierno de Honduras para robarles las tierras a los salvadoreños que vivían en Honduras. Y tenían varios años trabajando en ese país. Es por eso que pasó todo eso pero esa es otra historia amigos y amigas la pueden ver en mi canal. Hasta aquí la noticia por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.